Comienza esa amistad, la vida a mí, tropa pata que eres guarné, papá y el yo me ha cantido de la mitad Cada un quicheto y parto, el arte, arte y verse de esta, tu concepto, ya no haciendo el gasto, testamento, arrastro un pasto en fin Todo el momento, todo el momento y desconecto, porque de palabras soy un arquitecto Directo, detecto, defecto, va a ser tu mundo un efecto Era ya pesquiceta, he venido a buscar de la rima perfecta Venía a lecto, que te decreta, si me preten, fecha, fecha, fecha Todo el momento y desconecto, porque de palabras soy un arquitecto Directo, detecto, defecto, va a ser tu mundo un efecto Era ya pesiceta, he venido a buscar de la rima perfecta Y a lecto, que te decreta, si me preten, fecha, 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 fecha Yo subo una línea recta, ahora solo decimos que no conecta Mi hectárea me igual proyecta, y el tiempo a mi tú selecta Más cariñesta, respeto, pacto, todo sale con pacto Bueno, en el efecto impacto, al final contacto, pero de seguro que los grupos son pacto Patea, baila en el drama, va para todo champa Para, rapa, rapa, vuelve a la marina, se aspeta Pa' que tapo, pa' que no se me escapa La verdad no me la diga, rapa Cuando sube la rima, voy a caer con la venta del otro Si no to' tan sorpresa que no A ver si me lo ves más, porque mi versos como me lo ves más Cojo el buen y desconecto, me dispeas Y un modo fuck, chico, no cuidas Atención a ver, que mata yo de mis amigos, no es fruto de inspiración No es que yo busco la competición, pero de los que no hacen nada Le pongo la presencia Cojo el buen y desconecto, porque de palabras soy un arquitecto Directo, detecto, defecto, a conocer tu mundo un efecto La marina ha perdido su razón de vivir por carita Abrillo, claro, por venir, la, 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 la autoridad Debería ser la verdad, en la primi, eso es lo que solemos sentir Deberías de verdad debatir, la naturaleza sabías decir Si la matas te matas y a ti, sin miramientos pues claro que Si, se la miramos a Fona que es como una puta versus Mojamed Ali Si son al fin, número fin, esquivó las balas como el chiquito Mi arte, me te hace parte, te meto al maratial y el arte Tu punto y aparte, no voy a matarte, pero si fue muy complicado Tu y el hermano maño de respeto y el padre de personas que no se encambre Uff, coge, mon y desconecto, corte las balas Cabezas spiracitateito Directo, no intento, defecto Vas conocercito como el reto Were, era pues mi secta Homé, una, la полa Santa Federa y me buscan la misma perfecta el día que toca que toqueta se me proyecta perfecta ¡Féjalo por qué!